Hola fanáticos, la noticia de la tarde es que ya están aquí las rebajas de verano de Steam. Preparados que ya viene lo mejor del verano, ni piscina, ni viaje, ni Gamescom, ni nada. Hoy comienzan las rebajas veraniegas de Steam, una ocasión perfecta para hacernos con un arsenal de juegos que hemos postergado adquirir desde hace meses y que ahora pasan a estar a nuestro alcance. Así, cuando volváis a mirar el saldo de la cuenta y tengáis una cifra negativa, sabréis que ha merecido la pena esperar. La fecha es un par de días antes que los años previos, aunque como siempre podemos esperarlo a nuestros más o menos 6 de la tarde, o eso es lo que está previsto, ya sabéis lo que podemos esperar, descuentazos de hasta el 80% en juegos del catálogo, oferta para los más recientes muy interesantes incluso algún que otro juego para reservar por una cantidad rebajada. El medio PC Game N es el que ha dado el aviso. Llegamos así a la siguiente gran etapa del año en la plataforma, a la que seguirán ya las tardías del año, alguna rebaja por The Game Awards, Halloween, Black Friday y Navidad. Pero vamos a relajarnos que todavía estamos en manga corta. Por cierto, este año la plataforma se estrena también en China. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.